Hubo una correspondencia también de parte de familiares de Don Delmo Daró para colocar el nombre de Delmo Daró justamente a una de las calles de la ciudad. ¿Cómo lo han recibido ustedes y cuáles serían los pasos a seguir? Lo hemos recibido hoy a la mañana, han juntado una gran cantidad de firmas, cerca del 15% del padrón electoral, son más de 1.500 firmas, que vamos a estar revisándolas. Y bueno, creemos que es meritorio, creemos que ha pasado a comisión para analizarlo con los demás concejales, pero creo que que corresponde que Daró tenga una calle de nuestra localidad. Ellos solicitan que sea el cambio de nombre de calle Roldán por el Daró, pero bueno, lo estaremos analizando en comisión y creo que en un par de sesiones vamos a llegar a alguna conclusión o algún acuerdo. ¿Esto depende exclusivamente de la municipalidad o necesita algún aval de parte de la provincia también? No, no, esto depende directamente de la localidad y el que nombra las calles es el consejo. Así que la decisión a esta sí es una decisión que tenemos que tomar nosotros como cuerpo. Con respecto a uno de los temas que presentó su bloque esta noche, que tiene que ver con la creación de curso-taller sobre educación vial. Pasó a comisión. Es un proyecto de ordenanza que hemos presentado donde el espíritu de la misma habla sobre un curso-taller que se dicte a jóvenes de quinto año que están por cumplir 18 años y van a sacar su primera licencia, o a aquella persona que va a sacar su primera licencia, donde el curso se dé con temas de educación vial fundamentalmente, el tema de normas, el tema de respeto, el tema de convivencia ciudadana y demás, ya que van a ser jóvenes que van a empezar a transitar en vehículos y creemos que la educación es muy importante. ¿Con qué modalidad sería? ¿Sería un curso de unos meses, semanal? ¿Se haría en la escuela o en la municipalidad? Lo que nosotros planteamos en la ordenanza que pasó comisión es un curso-taller donde hay cinco módulos diferentes, donde la durabilidad del taller, o sea, lo va a depender mucho del especialista que dé ese curso, que se dicte en la municipalidad, pero no lo ponemos como una cuestión sine qua non, sino que se puede dictar en el colegio, pero con aquellos chicos que sí están por sacar la primera licencia. Y también en la ordenanza proponemos que los chicos que hagan este curso puedan ser exentos del pago de la tasa que tienen que pagar por esta primera licencia como una forma de incentivar a que esto se dé. Pero bueno, este es un proyecto de ordenanza que pasó a comisión, así que lo estaremos charlando y discutiendo con los demás concejales para ver si lo damos con fuerza de ordenanza. ¡Gracias!